Al Rey David no le importó la crítica de su esposa Mikal, se despojó de su vestidura y comenzó a danzar ante la presencia de su Dios. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Tu siervo y conmigo. ¿Dónde estamos que sueñan? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llena de risa, mi lengua llena de alabanza, entonces dirán las sanciones, grandes cosas dijo el Señor. Me gozare, 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 yo va, gozate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozare, 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 yo va, gozate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¿Dónde están los que son libres? Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía, en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía, en su presencia. Yo cantaré, 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 yo Así como David cantaba, así como David fluía en su presencia Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David danzaba, así yo danzare Así como David cantaba, así yo cantare En su presencia Así como David danzaba, así como David fluía En su presencia me gozaré Tu siervito tío, ese pueblo con las manos de arriba Así como David, un grito de victoria ¡Amen!